En el municipio de Aome, vecinos del ejido 9 de diciembre realizaron una denuncia pública en la que expresaban temor por el foco de infección que pudiera representar unos chiqueros ubicados a unos cuantos metros de la zona de viviendas. Al acudir al lugar, autoridades sanitarias pudieron percatarse que los cerdos criados para el consumo humano estaban establecidos en pésimas condiciones, sumándose además el temor a la venta de carne de porcinos enfermos. Radamés Vázquez Ruiz, coordinador de la ACOEPRIS en la zona norte del estado de Sinaloa, confirmó las condiciones insalubres en que se encuentran estos criaderos. Sin embargo, afirmó que esto representa una competencia municipal, por lo que a ellos solo les respecta realizar los estudios necesarios para descartar el consumo de estas carnes. Hemos estado en comunicación con el ayuntamiento, tenemos mucha colaboración y también ellos son muy… nos pasan información de manera inmediata. Entonces ellos han hecho brigadas y lo que nos han reportado es que ellos no han visto que haya alguna afectación en cuanto a la salud de los habitantes de ahí. Las condiciones, las condiciones que nosotros vemos en las que son los animales, claro que sí, se tiene que corregir eso. Porcicultores del ejido 9 de diciembre señalaron que esto se ha convertido en una guerra de intereses personales, ya que en la información divulgada por redes sociales se exageraron datos y se contaron mentiras. Acusan directamente a la comisaría de ejidal de querer desalojarlos para disponer de los terrenos en que están establecidos estos chiqueros. Acto al que no muestran resistencia, solo piden que no se les deje en la calle y sean reubicados en otro lugar. Expresaron que agresiones públicas no son formas correctas, pudiendo agotar primero la vía del diálogo, asegurando que ellos no recibieron en ningún momento ninguna notificación y que por el contrario fueron intimidados con presencia de inspección y normatividad y demás autoridades municipales. Entonces, dentro del ejido se criaban animales, pero ya por cuestiones de salud, por lo que usted guste y mande, se tomó la decisión de sacar los animales y se cedió aquí. Nosotros no estamos renuentes a salirnos, simplemente que nos den una que nos reubiquen, porque tampoco vamos a dejar aquí, no más porque sí, porque la señora se le pone. Por su parte, carniceros de los diversos mercados del municipio mencionaron que este suceso no ha repercutido en sus comercios, señalando que la población sabe que ellos están certificados por el rastro municipal y siendo frecuentemente muestreados por Coepris, lo que los hace más confiables y seguros. Realizaron un llamado a la población a tener cuidado en donde compran sus alimentos. Que se sacrifiquen en el rastro municipal, primero que nada, porque hay autoridades del municipio, autoridades de salud que verifican que las reces y los cerdos que ahí se sacrifican y las cabras, los borregos, pues vayan en buenas condiciones. Pongan cuidado en esos detalles que me comentas sobre ese tipo de animales que se sacrifican en lugares que no son como el rastro municipal o en otros rastros de Culiacán, vaya que también son el rastro TIF, que tengan cuidado para prevenir alguna enfermedad.